Sigue, sí, sí, así, sigue, sí, sí, más, ay, ay, sigue, sí, sigue, me encanta, ay, 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 sigue, 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 más, sí, sigue, sí, sigue, ay, ya, vale, sí, sí, yo también estoy muy contenta, me ha gustado muchísimo, sí, a la mañana me pongo yo encima, ¿eh? Venga, adiós, adiós, hasta mañana, adiós, adiós. Ricky, que ya he terminado, ¿eh? Que yo me marcho. Eh, 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 Paquita, 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 chata, mira, es que me vas a tener que hacer el turno de noche porque el angelín es esta fónica. Pero qué morro tienes, tío, ¿me debes tres meses y quieres que me quede? Sí. Tú estás loco, que además pierdo mi clase de hípica, hombre, ¿qué dices? Venga, Paquita, tía. Pero, ¿qué estás diciendo? Que no, hombre, que no. Anda, ¿quieres un chorizo más que chorizo? Pues no te digo, págame los meses que me debes, vamos. Pero bueno... ¡Patrona la explotadora! ¡Patrona la explotadora! ¡Patrona la explotadora! Pero vamos a ver, ¿y yo qué hago ahora, tío? ¿Me dejas aquí colgado en sábado por la noche, en temporada alta, qué hago con la jolín? Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor iré donde estás tú, sin amante. Explota, 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 explota mi corazón. Explota, 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 explota mi corazón. Bueno, ¿tú quién eres? Hola, soy Rafaela Carraca, mucho disgusto. Bueno, encantado. Me mandan de la agencia para limpiar. Sí. Tú enguarras y yo limpio. Yo cobro y tú me pagas, ¿entiendes? Esto es una simbiosquía. Sí, 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 y me vienes de maravilla. Mira, mira, ven por aquí. Claro que te vengo de maravilla. ¡Uuuh! Aquí hay mierda por un tubo. Es que esto es una emergencia, ¿sabes? Ven, ven, mira. ¿Qué haces tú? Dejas ahí, hombre, déjas ahí. Tú tienes que hacerme de telefonista, ¿eh? Ah, no, 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 no. A mí en la agencia nadie me ha dicho nada. 300 euros la hora. ¿A quién hay que llamar? No, no, no hay que llamar, no hay que llamar. Hay que contestar. Normalmente les doy una clase a las chicas, pero como no tenemos prisa vamos a hacer un ensayito rápido, ¿vale? Vale. Pica de fondo. ¿Eh? Que coja el teléfono, hombre. ¿Por qué si no ha llamado nadie? Ring, ring. Ahora sí. ¡Tiene! Pero bueno, un poquito más cariñosa, mujer. A ver, a ver... ¡Dígame! Hola, soy Bruno. ¿Y tú? Yo soy Araceli Calleja, encantada. No, no, no. Tiene que ser algo más exótico. ¿Más exótico? Más exótico. ¿Tereno? ¿Estás pasado? ¿Pocajunta? Eso, y yo Tarzán. ¿Entiendes cómo coño me llamo? Vale, vale. Luego lo vemos. Venga, ponte. Vale. Oye, oye, oye... Dime, ¿eh? ¿De qué color son tus braguitas? ¡Pero bueno! ¿Eh? ¿Pero...? ¿A ti qué te importa? ¿Será guarre el tío? Pues peores cosas te van a decir. A mí misma. Y además, ¿cómo no me va a importar si esto es un teléfono erótico? ¿Un qué? Una línea caliente y una joline. ¿Teléfono erótico? Uno de esos que llaman y tú... ¡Ah, ah, ah! Y mil, y mil, y mil, y mil. ¡Ah, ah, ah! Y mil, y mil, y mil. ¿Eso? Ya, pero es que yo estoy casada, ¿sabe usted? ¿Y qué más da? Eso digo yo, ¿qué más da? 200 euros. Sí, hombre, 200 euros. ¿Vale? ¡Uy! ¡Una llamada, una llamada! ¡Preparada, eh! ¡Preparada, venga! Yo estoy preparada. Ya sabes, cuanto más le mantengas el tío en el teléfono, más pasta ganamos, ¿eh? ¿Cuál es? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, a los morros. ¿Qué tal, bien? Estoy bien, sí. Sí, vale. ¡Ay, qué nerviosa tú, por Dios! ¡No, no, no! ¡Nerviosa no! Tienes que estar sexy, sexy. Aquí vendemos fantasía. Como la Disney. Igualito, tú eres puta nieve. No, mejor la de ella o diente del bosque. La que quieras, venga, venga, venga. Cógelo, ¿eh? Vale. Acuérdate, sexy, sexy. Sexy, sexy. Pica de fondo. Sí. ¿Qué quieres tú, de mí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, oye, ¿cómo te llamas? En el oído, muchacha, en el oído. No, espera. ¿Qué cómo te llamas? ¿Hola? ¿Qué cómo te llamas? ¿Qué cómo me llamo? Pues yo, Chocholina. No, 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 chata, no. Mejor te llamas Carmele. Pues esto hace para qué preguntar. Pues no me dice que me llame Carmele. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú síguele el rollo. Vale, le sigo el rollo. Venga, vale, me llamo Carmele. A ver, ¿qué te pasa? Bueno, Carmele, ¿cómo estás? Pues mira, casada con tres hijos, todo el día currando. Mira, hasta el moño. ¿Qué quieres que te diga? No, no, no. Ah, no, no. No. Yo soy como una lobona. Y tengo unos labios muy gordos y muy sabrosos. Y tengo un pecho muy grande, muy grande, muy grande. Tres pechos. Y unas piernas muy largas, kilométricas, kilométricas. Y me gusta bailar mucho. La madre que me parió, qué buena estoy. Pero ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Estátate quieta. Que me faltas el inguinal. ¿Qué inguinal? El inguinal del lomo. Coge el talero, hombre. Coge el talero. Pero sí, ¿qué más? Va Carmele ahí. Carmele. Carmele, escucha. Oye, ¿qué llevas puesto, tanga? No, una braga de cuello vuelto. Oye, oye, ¿con liguero? ¿Eh? ¿Con liguero has dicho? No, llevo leotardo y faja para no desparramarme. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Ay, ¿por qué? Que no, que no, escucha. Que tengo un morbo. Que tú me tienes que ver a mí el morbo que tengo. Oye, 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 Carmele, Carmele. Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Ah, mira el bingo con mi madre. ¡No! Que sí. Y los domingos se hace bueno a la sierra con los niños. Eso, juega fútbol. A ver, hija, pues qué aburrimiento. Pues dice que se aburre. Pues normal, si es que le tienes que hablar de cosas que nos gusten a los hombres. ¿Que os gusten a los hombres? Sí. Oye, tío, ¿has visto hoy el partido Barça-Madrid 1-1, gancho? ¿Qué te parece, eh? Perdona la cerveza, tío. Bueno, venga, 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 Carmele, Carmele, no te enrolles. Y vamos a hacerlo. ¿A ti sí vamos a hacerlo el qué? El camino, Santiago. ¿Pues qué va a ser? El amor. El amor. A ver. ¡Ah! 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 Ya. ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¿Pero a eso le llamas tú hacer el amor? Hijo, es lo que he estado haciendo yo toda mi vida, eh. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! Oye, eh, eh. Dame eso, anda, dame eso. Pero agrocero, pues no me ha colgado. Pero vamos, a ver, cheque la culpa es mía por poner al teléfono al antito todo el morbo, hombre. Eh, no te pases, ¿cómo me has llamado? Que tiene menos morbo que un capítulo de Heidi. Mira tú, a ver si te enteras. La gente llama aquí porque tiene problemas y lo que necesita es hablar, hablar. ¡Claro, de marranadas! ¿De marranadas? Sí. ¿De marranadas como cuáles? ¡Cuáles! ¡Cucha, cucha! ¡Hombre! Déjame, voy a hacerlo yo. Vas a aprender de un profesional de primera mano. Vas a ver, eh. Hola, chato, soy Débora. Yo soy Indiana Jones y tengo ganas de darle caña al látigo. ¡Hostia! Quita. ¿Eh? Oye tú, el del látigo. Muy desesperado tienes que estar para llamar aquí diciendo esas tonterías. ¿Perdón? Escúchame. Hijo, tú tienes problemas en casa, ¿verdad? Y tú llamas aquí para desahogarte. Hombre, pues la verdad es que mi mujer y yo estamos pasando una mala racha. Ve, así sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Calla! A ver, cuéntame qué te pasa, hijo. Es que mi mujer trabaja todo el día de asistenta. Y luego, claro, cuando vuelve a casa, llega a echar polvo y no hay manera. Ya me entiendes. ¿Enrique? ¿Arageli? ¡Enrique! ¡Hola, cariño! No entiendo nada, no entiendo nada. ¡Enrique! ¿Te puedes saber qué haces llamando aquí, desgraciado? ¿Y tú qué haces contestando? ¡A mí no me cambias de tema! ¡Si estabas llamando a Rapel! ¡Es que he debido bailar algún número! ¡Ya hablaremos cuando llegue a casa! ¡Este se traga la fregada! ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Ay, Dios mío! ¡La factura del teléfono cuando llegue! Es verdad, tú eres un chollo. Oye, 600 euros, jornada completa. ¿Qué te parece? Y yo ahí aguantando la cuesta de marzo y ahorrando para la cuesta de la vida. Vale, 900 euros y un ordenador para tu hijo. ¡900 mil euros! ¡No, si te regalamos una cuesta de la vida! ¡No, hombre!